Música Hola que tal, como estan? Bienvenidos a mi canal con sabor a guerrero Hoy quiero compartirles una receta Que la verdad aquí a nosotros nos gusta mucho Es una receta que ustedes pueden acompañar con algún pozole O alguna ocasión nada más para botana Se trata de manitas a la vinagreta Y lo vamos a hacer, otra receta de chiles rellenos de queso de prensa Espero que les guste y que la prepare, quedan muy ricos Para las manitas tenemos un kilo de manitas de puerco ya limpias, cortadas Vean como estan de limpiecitas Una coliflor Cuatro zanahorias Dos chiles jalapeños Tenemos unos pedacitos de piloncillo o panela Tenemos laurel Tomillo Música Una ramita de laurel Mejorana Tomillo Una cabeza de ajo Una cabeza de ajo Dos cabezas de cebolla Dos cucharadas de orégano Vinagre Sal al gusto Todos esos ingredientes van a ser lo que es para las manitas a la vinagreta Para los chiles rellenos Para los chiles rellenos tenemos 10 chiles, medio queso de prensa, pueden utilizar queso cotija O pueden también hacerlo de queso fresco, pero ahorita yo lo que tengo a la mano es queso de prensa Dos huevos para capear los chiles, vinagre y sal al gusto Ya tengo una olla con agua hirviendo Le vamos a agregar lo que son Las manitas La cabeza de ajo La cabeza de ajo Las hierbas de olor Y la cebolla Le vamos a poner Media cebolla, me gusta que lleve mucho ajo, mucha cebolla Y las hierbas de olor Para que le quite la choquilla Le vamos a agregar lo que es Sal al gusto Y tapamos Lo vamos a dejar aproximadamente una hora En lo que están las manitas Vamos a pelar las zanahorias Aquí tal es la La puntita Las vamos A pelar Para que ya cuando estén blanditas las manitas Se las pongamos Y se cosa Ahora las vamos a cortar A pelar A pelar ya está la zanahoria, vean como quedó el corte, los cortes, ya la poliflor también ya está en ramitos, ya está limpia, lavadita, ya nada más vamos a esperar que se ablanden las manitas para agregarle todo esto la vamos a reservar, vamos a continuar con las manitas, ya tengo el traste donde las vamos a preparar, vamos a rebanar lo que son la cebolla y los chiles y ya está los 2 chiles jalapeños lo que es las 2 cucharadas de orégano ya está molido y lo que es el piloncillo o panela le vamos a agregar lo que es el vinagre este es un litro de vinagre le vamos a agregar más o menos aproximadamente lo que es un cuarto miren lo que quedó del litro y todo esto lo vamos a reservar ya que estén las manitas vamos a empezar a preparar lo demás lo tapamos y reservamos vamos a seguir con los chiles ya tengo un sartén le voy a poner grasa para los chiles ustedes a mí ahora sí a mí me gusta freírlos porque es más rápido que esté el aceite bien caliente caliente nada más una pasada y lo sacamos para limpiarlos que se les quita la cáscara a la piel pero también ustedes si no los quieren freírlos pueden asar como ustedes gusten ya está el aceite caliente le vamos a poner los chiles los vamos a amasarlas moviendo el aceite que esté lo más caliente que se pueda para que rápido se estren no les de trabajo limpiarlos limpiarlos ya están los chiles los vamos a sacar ya tengo aquí un bol con agua le vamos a agregar sal y un chorrito de vinagre para poner los chiles que vamos a limpiar para que se cortan un poquito vamos a limpiar los chiles vamos a limpiar los chiles los chiles vamos a limpiar la sal todos los chiles los vamos a dejar una media hora aquí que se es que se les concentre la sal y el vinagre me gusta ponerle el vinagre y sal para que agarren más sabor le da el vinagre un sabor muy rico a los chiles ya pasaron 45 minutos le vamos a retirar lo que es la cebolla y las hierbas de oro el ajo le vamos a dejar 20 minutos más para agregar lo que es la zanahoria ya están blanditas pero vamos a dejar para que se queden bien suavecitas 20 minutos más pues ya están las manitas ya se ablandaron ya están bien cocidas le vamos a poner aquí mismo las zanahorias para que se cozan unos 5 minutos y las sacamos para que ponerle lo que sigue que es la coliflor la vamos a tapar unos 5 minutos y las sacamos para que ponerle lo que sigue que es la coliflor la vamos a tapar ya está la zanahoria las manitas están suavecitas las vamos a sacar para ponerle la coliflor aquí donde tenemos todo preparado vamos a ir poniendo lo que son pues ya está bien Yo esta botana la preparaba Era la botana del cozole De entrada daba las manitas La verdad quedan muy ricas, muy sabrosas Me gustaría ojalá y se den la oportunidad de que las preparen Y van a ver que sabrosas les van a quedar Y les va a gustar bastante Aquí mismo le vamos a agregar lo que es la poliflor En el mismo jugo donde se cocieron las manitas Esto nada más un hervor Y lo sacamos porque si no se nos van a pasar Lo que es la poliflor porque es muy blandita Lo vamos a tapar Pues ya dejé los chiles aquí remojando media hora Los voy a sacar de aquí de esta agüita que tiene sal y vinagre Para que se escurran Y los voy a rellenar de queso para capear Y tienen que estar bien escurridos Ya se les concentró la sal y el vinagre Para que les dé ese toque de vinagre muy rico Ya la poliflor ya está La dejé 5 minutos La voy a retirar para Nada más se la vamos a vaciar a donde están las manitas La voy a retirar para Pues ya quedaron las manitas La vamos a dejar aquí Que se enfríen tantito La vamos a tapar mientras agarra el sabor de todos los ingredientes El piloncillo viera que sabor le da Lo que es el piloncillo, panela No se como lo conozcan Pero le da un toque especial Así tienen que quedar La reservamos mientras están los chiles Tapamos por una servilleta Bueno ya están los chiles escurridos Ya tengo el queso aquí rebanado Nos vamos a ir rellenando Nos vamos a ir rellenando ¡Suscríbete! 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 En este bol Vamos a poner los huevos Poquita sal Y los vamos a batir A espumar Para capear los chiles Ya quedó el huevo espumado Ahorita vamos a capear Ahorita vamos a capear los chiles Ahorita vamos a capear los chiles ¡Suscríbete! 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 Miren como están quedando los chiles El aceite tiene que estar en su punta Para que el capeado quede bien Vamos a ver Vamos a ver Pues bien mi gente abodita Ya terminamos esta receta Que son las manitas a la vinagreta Y los chiles capeados de queso Vamos a probar las manitas La verdad estas manitas yo las he hecho Las he servido con un pozolito Las he servido de entrada Y quedan muy deliciosas Vamos a probarlas Y los chiles rellenos de queso Vamos a probar A ver que tal Nos quedaron las manitas La verdad están muy sabrosas Riquísimas quedaron La coliflor La verdura Nuestro chile Nuestro chile Vamos a Que delicioso Que delicioso están La verdad Esto nos quedó Muy sabroso Ojalá Ojalá Y se den la oportunidad De prepararlos Les invito A que se suscriban a mi canal Ayúdenme a compartir Si les encantó este video Esta receta Muchas gracias por acompañarme Nos vemos en el próximo video Que Dios me los bendiga Muchas gracias Gracias